¿Cuántos tipos de canchas de squash existen? La cancha inglesa de 9.75 x 6.4 metros de ancho, construida en Londres a comienzos del siglo XX. En Estados Unidos, alrededor de 1924, en unas canchas en la ciudad de Concord, la temperatura solía estar por debajo del punto de congelamiento, entonces se creó una pelota de goma más dura, que se adaptaba mejor a canchas un poco más angostas. Estas canchas se conocen como canchas americanas. Todavía puedes encontrar este tipo de canchas y pelotas verdes o azules con las que se jugaba este tipo de juego, pero ya no son oficiales. Esto, a raíz de que se pretende que el squash sea olímpico, entonces el Comité Olímpico Internacional requiere de una cancha oficial, por lo tanto, esta cancha oficial es la inglesa. Existen ya muchas canchas inglesas en México, que suelen ser de cemento. También existen las canchas de dobles de bola blanda y las canchas de dobles de bola dura. Por supuesto, no puede faltar la cancha de cristal. Este tipo de cancha es desmontable y se puede llevar a cualquier lugar para dar grandes partidos de exhibición y profesionales. Este tipo de canchas es muy cómoda para que la gente pueda apreciar el juego, ya que se pone en el centro y alrededor una tribuna. También es muy importante, ya que en este tipo de canchas se pueden llevar a cabo transmisiones de televisión. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.